Porque todo me es lícito y no todo me edifica Porque el alabanza edifica y seguimos cantándole El Dios de los cielos y de la tierra Contra mi misterio, misión celestial Y el mundo es el que gana Para el Perú y el mundo entero ¡Vamos a Jehová! 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 Y nos vemos en el próximo video. Mua kailagi punca y campi ama eskaya y chum Mua kailagi punca y campi ama eskaya y chum Diz mi dista yubay chasun ama soykustan Eca usana diz punca y campan yusakartey gom Diz mi dista yubay chasun ama soykustan Diz mi dista yubay chasun ama soykustan Siempre saludamos a la hermana Beatriz Condori Y sus hijos Rusniri Jovinal vamos hermana a la banda de señor jesús Pero que si Siempre adelante mi hermano Amparpido Villa Vilma Mamani Vivo en el Cusco Siempre adelante mi hermano Lóquio Chucca Largo Y su mala esposa Norinza Wilkacama Alabando el señor ¡Que bonito! 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 ¡Que bonito!